Vecinos de colonias aledañas al Bócaro, en la zona 12, bloquean el tránsito vehicular en rechazo a la falta de agua potable y caos de género en el sector. Al menos 55 allanamientos se realizaron en la ciudad capital, San Miguel Petapa y Villanueva. El objetivo es desarticular células de extorsionistas que acechan el transporte público de zona 18 y Misco. Mientras tanto, en un nuevo golpe a la corrupción, 20 allanamientos se realizaron en municipios de Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala por cuatro casos que involucran a por lo menos tres municipalidades. En noticias internacionales despiden con honras fúnebres a la gente de la policía que fue abatido en los campos celíseos, hecho reivindicado por el Estado Islámico. Y además, han quedado definidos los encuentros de las semifinales en la Liga de Campeones de Europa. Un español, un italiano y un francés podrían estar en la gran final. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Y nos dará a conocer primero cuáles son esos motivos de ese bloqueo y luego a qué acuerdo llegaron para liberar esta ruta. Alberto, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está esta situación? Vamos a conocer de inmediato estas imágenes de estos bloqueos que se dieron en horas de la mañana y que abarcaron incluso hasta mediodía. Sin embargo, estos ya se han liberado. Bienvenido. William, muy buenas tardes. Pues esta mañana más de 500 vecinos mostraron su molestia, su preocupación por la falta del vital líquido. Los vecinos, por distintas áreas, comenzaron a bloquear la entrada de la colonia Búcaro, provocando congestionamiento vehicular a todas aquellas personas que se trasladaban hacia el sector de Villanueva. Los vecinos han comentado con mucha molestia y preocupación que ya son seis meses de no tener agua potable. Esto ha comenzado a generar ya algún tipo de enfermedades para los niños de las cuatro escuelas públicas del sector, quienes los propios padres tienen que trasladar un pachón de agua, tienen que trasladar el agua que ellos utilizan para realizar sus necesidades en estas escuelas. Ya, según lo que han comentado los propios vecinos, ellos han dialogado muchas veces con las autoridades de Villanueva, no teniendo respuesta positiva. Esta mañana, pues decidieron colocar algún tipo de bloqueo, varias piedras, colocaron en las entradas y salidas de la colonia Búcaro, colocando también algunas llantas a cuales prendieron fuego. Se hicieron presentes las autoridades de la Policía Nacional Civil, autoridades municipales, dialogaron por más de seis horas. Esto generó congestionamiento vehicular, un retraso de por lo menos cuatro horas para todas aquellas personas que circulaban al sector del Segma y al sector de Villanueva. Pudimos tener algún tipo de declaraciones de los padres de familia, quienes muy molestos han comentado que ya están cansados de no tener agua potable. comentan también que mes a mes, pese a no tener agua, pues los recibos siguen con exceso hasta de 300 quetzales y ellos tienen que pagarlos porque las autoridades municipales de Villanueva han sido claras que tienen que pagar el servicio al vital líquido. Vamos a escuchar parte de estas demandas que observamos en las imágenes, escucharemos parte de lo que solicitan y también Alberto quisiera conocer cuál es la justificación por parte de la Municipalidad de Villanueva de que estas personas no tengan agua. Escucharemos primero estos audios que se originaron en esta manifestación. ¿Cuándo vienen con esta falta de agua, señora? Uy, ya tenemos meses, ya tenemos meses de que están así. ¿Los recibos sí se los cobran? Los recibos sí vienen puntual a la fecha y si no lo pagamos la fecha que nos viene ahí, entonces nos cortan el agua. No tenemos agua, no tenemos camionete, tenemos que esperar una hora, media hora en Segma y casi hay días que ni avisan cuando quitan el agua y nos quedamos sin agua. ¿Cuándo no tienen el servicio vital líquido, señor? Hace como 15 días o un mes, sí, hace tiempo que no tenemos agua. ¿Es difícil esta situación? Es difícil y nos cobran caro y no cumplen con el servicio. Alberto, ¿cuál es la justificación por parte de la Municipalidad de Villanueva al respecto de esta carencia de agua para estas varias colonias? Bueno, pudimos dialogar con las autoridades municipales y nos comentaban que esto se debe a que las dos bombas ya han caducado, los motores ya no sirven y es millonaria la compra que tienen que hacer en repuestos y esto ha dificultado paso a paso por la gran cantidad de vecinos de las distintas colonias o las áreas de mejor conocido en el Búcaro como también algunos asentamientos que ya tienen vital líquido. Esto ha comenzado a generar la preocupación también de parte de las autoridades municipales que se comprometieron ante los medios de comunicación y ante los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos que el lunes y martes tendrán una reunión de urgencia donde podrían estar solucionando esta situación. Ellos son claros y han indicado a las autoridades municipales de Villanueva que sí, ellos tienen conocimiento del caso, pero sí el equipo, las herramientas o la maquinaria necesaria para estas bombas ya que tienen más de 40 años, ya han caducado su existencia, pues han comentado que ya las tienen que reparar. Han sido claras las autoridades municipales, está a la espera de esta reunión muy importante el día lunes, pero los vecinos comentaron si las autoridades ediles de Villanueva no les dan una respuesta el día lunes, ellos estarían bloqueando a partir de lunes en horas de la tarde. Alberto, y para quienes preguntan a través de las redes sociales cómo está la situación del tránsito ahora que ya se llegó a un acuerdo, ¿cómo está el paso liberado totalmente en esta área? Bueno, sí, el paso ha sido liberado aproximadamente hace 25 minutos, pero el congestionamiento vehicular persiste porque fueron cuatro horas de tráfico, cuatro horas donde los vehículos, los pilotos tuvieron que apagar sus motores para no gastar combustible y esto generó también que muchos transportes pesados, pues se quedaran en este sector, una ruta muy importante en el sector de Villanueva, mucha precaución, mucha paciencia, ya que el congestionamiento vehicular según el reporte que nos brindan las autoridades municipales, pues estará afectando todavía a los vecinos que circulan por este sector. Congestionamiento vial en esta área sur de la capital, pero ahora también vamos a hablar de otro lugar, específicamente el sector del área de El Milagro y sus alrededores, esto en Misco porque continúa la carencia del servicio de transporte que esto también afecta a los usuarios, Alberto. Bueno, cuatro días de paro, cuatro días de angustia, cuatro días de calvario de parte de los centenares de vecinos de la colonia El Milagro, colonia La Brigada, colonia San Francisco, quienes nuevamente se han visto perjudicados por la falta del servicio al transporte urbano. Esta mañana nuevamente los pilotos comentaban que no estarán prestando el servicio de la ruta 21 y 22 porque ya son cuatro los pilotos que han sido asesinados, tres pilotos y un ayudante, un niño de 13 años de edad que es asesinado anoche en el sector del anillo periférico luego que un bus de la ruta 22 circulaba hacia la colonia El Milagro. La situación que están viviendo los pilotos y también los usuarios es sumamente crítica. Esta mañana nuevamente recibieron una serie de amenazas por parte de los pandilleros que siguen entregando teléfonos celulares, pandilleros que se movilizan en motocicletas para entregar estos teléfonos con los que se comunican los líderes de las pandillas con los pilotos. También los pilotos del servicio extraurbano de las rutas quetzal que comenzaron a prestar el servicio pues cobrando dos quetzales también fueron amenazados por parte de las pandillas indicándoles que si querían trabajar y seguir prestando este servicio tenían que pagar doble o el triple de las extorsiones. A esto se agrega Alberto, los operativos por parte de la Policía Nacional Civil en varios de estos municipios todos tienen que ver con estos extorsionistas que acechan a los pilotos en Misco pero también en la zona 18 de la capital. Bueno, más de 30 operativos que pues aún continúa realizando las fuerzas de seguridad en dos sectores muy importantes, zona 18 y algunas colonias de Misco donde se busca pues capturar a integrantes de pandillas que se dedican diariamente a realizar todo tipo de extorsiones, dos clicas que ya han sido investigadas por parte de las fuerzas de seguridad. Ya tenemos algunos nombres de las personas que han sido capturadas. Está la de Dulce Guadalupe Medina López de 28 años de edad, en Lomas de Santa Fás en la zona 18, María Virginia López Pérez alias Vicky o Mamá Vicky y también Magnolia Yesenia López Castro Páez de 42 años de edad, capturada en una residencia en la Alameda, zona 18. A esta mujer se le localiza listado de personas que son extorsionadas, se les localizan municiones y fusiles, dos fusiles AK-47. También se captura a Raquel Jerónima Rodríguez de 22 años de edad en el sector de Chinauta pero una de las capturas más importantes que han realizado las fuerzas de seguridad en esta mañana en el sector de la zona 6 es una mujer que laboraba como enfermera a un centro hospitalario público acá en la ciudad capital y según la información que nos han brindado las propias autoridades de PNC ha sido identificada como Magnolia Yesenia López Castro. Ella fue capturada en la zona 18 y según la línea de investigación por parte de las fuerzas de seguridad es conviviente de uno de los peligrosos pandilleros mejor conocidos como el SMURF que es el que organiza y planifica todos los hechos armados desde los centros carcelarios, ahora desde el centro carcelario mejor conocido como el Infernito William. Muy bien Alberto y precisamente al respecto de este tema de la captura de esta enfermera del Hospital General San Juan de Dios y también de la planificación para brindar seguridad por parte de las fuerzas de la Municipalidad de Misco y también las fuerzas de la policía vamos a regresar en instantes luego de la pausa comercial porque este tema del transporte urbano continúa afectando a cientos de usuarios y también conoceremos qué más se sabe al respecto de estas detenciones. Pausa, regresamos en unos instantes.